Lo sabía. Vamos a ver qué es una pila. Una pila. ¿Tú te crees que es una pila? Una pila con químicos. Un contenido de energía. ¿Y qué? Tú coges un recipiente. Pero qué pila es, porque es un tipo de pila. Le pone aquí un tabique poroso. En un niño le voy a poner poroso. ¿Poroso? ¿Porroso? A trabajar ya... Ah, poroso. Un tabique poroso. Le mete aquí... Una disolución. En principio agua. Pero bueno, ya veremos que tiene cosas dentro. Y le mete aquí una plaquita de zinc. No le mete adamantium porque el adamantium no... ¿No conduce o qué? No conduce. Y otra de cobre. No, pero es metal, porque el magneto lo pilla con el adamantium. Así que... Algo no se puede hacer algo. Y los conecto con un cable. ¿Vale? ¿El agua para qué? ¿Para que conduzca mejor o qué? En el agua... Tengo una disolución de... Y ahora mueve lo que pasa para que eso genere electricidad. Porque eso tiene que generar electricidad. Y no, no... Ahí algo tiene que pasar. Vamos a ver. Lo que pasa. El zinc... De la barrita esta se descompone. Y queda zinc, dos más y dos electrones. ¿Vale? Y aquí está la magia. Que el zinc se va aquí a la disolución. El zinc... El ion de zinc. Y los electrones... Salen por aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay? Cuando hay una corriente de electrones, ¿qué hay? Energía. Electricidad. Pues ya estoy generando electricidad. Yo tengo una pila. Porque va, el zinc va aquí a la disolución con zinc. ¿Vale? Que el zinc... Tú sabes que se disocia. Tú sabes si no te lo digo yo. El zinc se disocia. Y aquí queda esto. Entonces, parte de zinc y parte de sulfato. Los electrones van volando por ahí. Y aquí... Tengo... Esto disociado en cierta parte. ¿Vale? Las coordenadas del portador... ¿Ok? Entonces... Cuando llegan los electrones, ¿qué pasa? Cuando llegan los electrones aquí... Se mezclan con el cobre... Y precipita. Precipita quiere decir que se junta aquí. El cobre... Voy a poner aquí la reacción. El cobre dos más, que es la disolución. Más los dos electrones... Dan cobre. Y eso precipita aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se va gastando. Cada vez hay menos. Y aquí se va formando cobre. ¿Vale? ¿Cuándo se gasta la pila? Cuando ya no queda de esto. Pues esto se va gastando el zinc y pasa a la disolución. Cuando esto se ha gastado y todo el cobre está aquí... En el... En el... Esto se llena, se pone tono. Uno ha visto que las pilas... Bueno, también es por el líquido, se pone engorda. Cuando se acaba el zinc de aquí, pues ya se acaba la pila. Esa es una pila. Y lo que se produce es una oxidación y una reducción. Lo veo, ¿no? Un oso oxida... Que es que gana el estrone y los dos se reduce y que los pierde. ¿Vale? Este es fácil. Vas a tener que hacer dibujo en el examen, ¿eh? Luego... Me falta una cosa. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Para que se mantenga los electrones? Porque los electrones no pueden pasar nada más. Tienen que pasar electrones para acá también. ¿Qué pasa para acá? Algo que tenga carga negativa. Los SO42, que son cargas negativas, van pasando por aquí. O sea, mañana a la misma hora, yo estoy aquí. Vale. Y esto es una pila. Y yo quiero ahora que te leas esto. Bueno, ahora no. Yo hago tu caso. Sí, sí. Sí, mira. Te voy a oír así.